Para escándalo general y para que se preocupen y molesten los Estados Unidos, tenemos de mar unas noticias muy inquietantes sobre la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. En enero no se erradicó una mata de coca, pues parece que en febrero la situación fue similar. Eso lo dice la doctora Clarospina en un artículo muy importante que produjo, sosteniendo esa tesis. ¿Usted qué ha podido averiguar? ¿Cuánto se erradicó en el mes de febrero de coca? Porque nos estamos inundando, estamos nadando literalmente hablando en cocaína. Pues doctor Fernando, lo que hemos podido averiguar es que para el mes de febrero solamente se avanzó en un poco más de 400 hectáreas de coca erradicada en el país. 400 hectáreas en los 22 días del mes de febrero, 400 hectáreas. Pero a eso habrá que sumarle, doctor Fernando, que la excusa que presenta el Ministerio de Defensa para no haber erradicado los cultivos de coca durante el periodo del mes de enero es que estaban trabajando en la contratación de personal que permitiera conformar los grupos de erradicación móvil en Colombia para esa tarea. Entonces, por lo mismo, no hubo erradicación. Pero lo que sí es cierto, y lo ha dicho Gustavo Petro en todos los tonos, inclusive su ministro, es que a ellos les importa mucho más que la erradicación de matas de coca en lograr la interdicción de cultivo de cocaína con destino a Estados Unidos o a Europa. Entonces ellos dicen que no, que la tarea la están haciendo a la inversa. No es erradicando cultivos de coca, sino tratando de incautarse de las toneladas de cocaína que ya salen del país. Bueno, en enero la erradicación fue de cero. Y en febrero, pues 400 hectáreas a veintitantos de febrero es lo mismo que cero. Para ser exactos, 420 hectáreas de coca erradicadas al 22 de febrero. Sobre 250 o 300 mil, la señora Ospina habla de 300 mil hectáreas. Debemos estar por ahí muy cerca. Y hace rato que ni Simpsi ni la Secretaría de Estado de los Estados Unidos mencionan cuál es el hectáreo de sembrado de coca. Entonces estamos librados es a la incautación de la cocaína que sale ya con destino hacia los Estados Unidos. Eso siempre se ha hecho, siempre se ha tratado de hacer. Con resultados, pues en algunos momentos halagadores, se hace la interdicción de unas cuantas toneladas de cocaína. Pero lo cierto es que sigue saliendo y saliendo cocaína en cantidades absurdas. Entre otras, por Venezuela. ¿Quién cuida ese tonelaje enorme de cocaína que sale por Venezuela? Por el río Arauca y por la frontera con el Catatumbo. ¿Cuándo tenemos noticias de esas incautaciones, además? Pues aquí las noticias son muy pocas, doctor Fernando. En cuanto al ministerio, dice que habitualmente se logra incautaciones en el país a lo largo de las semanas. Pero pues no es tan así. Además, no hay noticia de esas incautaciones que salen por zona de frontera hacia Venezuela. De lo que sí hay noticia, doctor Fernando, es que cuando Iván Duque dejó el poder el 7 de agosto, en Colombia había 140 grupos móviles de erradicación. 140 grupos móviles de erradicación. Y hoy hay un poco más o menos 68 grupos móviles de erradicación. ¿Están trabajando dónde? No, 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 no están trabajando porque la orden era organizar primero el tema contractual iniciando enero. Entonces no hay 60 y tantos grupos. No hay grupos erradicando. No hay ninguno, claro. Hasta que no hay en la orden, no hay. No están erradicando la coca. Bueno, pero yo creo que Estados Unidos en cualquier momento nos da a conocer el estudio porque cuando ellos hacen el cálculo de cuánta coca, perdón, cuánta cocaína está entrando a Estados Unidos y dice que el 97% de la cocaína que produce Colombia está entrando a ese país es porque pronto vendrá con el detallado de cuántas hectáreas de coca hay en Colombia y cuántas toneladas métricas se están produciendo de cocaína en el país. Le tengo que corregir, 97% de la cocaína que entra a los Estados Unidos viene de Colombia. Sí, sí, sí. Usted se equivocó en la expresión que utilizó, pero precisémosle, tenemos que ser precisos con nuestros oyentes y los Estados Unidos no van a seguir tolerando eso. Ya le hicieron una advertencia al gobierno de Gustavo Petro, le dijeron que acelerara la erradicación forzada, que viera cómo tomaba medidas para que se hiciera erradicación voluntaria, total de que saben, y lo saben suficientemente, que no hay erradicación de cultivos y la cifra de la señora Ospina de las 300.000 hectáreas no es una cifra descabellada, lo que supone que ya no estaríamos por 1.500 toneladas de producción de cocaína, sino muy cerca de las 2.000 toneladas de métricas de cocaína. ¿Saben lo que eso vale? Multipliquen 2.000 por 1.000 para llegar a kilos. El resultado, multiplíquelo por 1.000 para llegar a gramos. Y el resultado, multiplíquelo por 100 dólares y tiene la cifra en dólares. Pobrecitos Elon Musk y todos esos riquitos de los Estados Unidos no tienen nada que ver con los miles de millones de dólares que se mueven en el negocio de la cocaína. Entendámoslo. Son los ricos de América. Lo decimos otra vez. Y de eso no se habla. Vea usted, no hay noticia respecto a que con las conversaciones del ELN o los demás grupos terroristas haya claridad frente a la necesidad de combatir el narcotráfico o de entregar la ruta del narcotráfico. Es la misma historia que con las FARC. Simplemente los que querían pensionarse de las FARC, que estaban cansados de estar cargando fusil y comiendo lentejas, pues se hicieron en la vida civil y pasan bueno porque no pagaron un solo día de cárcel. Él los ha señalado de los crímenes más atroces del país y pues no pasa nada porque es la paz. No pasa nada. Lo primero es la situación que estamos viviendo en Antioquia, en el Bajo Cauca. El paro minero es un tema menor. Es un tema que nos preocupa. Antioquia es el departamento que produce el 57% del oro que exportamos. es una zona, es una subregión de gran impacto minera en nuestro departamento. 154 títulos, aproximadamente 3.000 mineros legalizados. Tenemos centenares de pequeños medianos mineros que van en busca de la formalización. Nosotros en nuestro departamento, en los últimos años, hemos generado aproximadamente 3 billones de regalías que han servido aproximadamente para 1.300 proyectos. El fondo de regalías, el presupuesto bienal de regalías que aprobamos en este Congreso, en el mes de noviembre, con una cuantía de 31.3 billones de pesos, sale de este tipo de actividades que son legales. Y desafortunadamente, no hay presencia del gobierno nacional. El ministro de la Defensa no ha acudido al Bajo Cauca. La ministra de Minas no aparece por ningún lado. Y ayer, ayer, talaron árboles sobre la vía. Dejaron una ambulancia encerrada. ¿Será que eso es otro cerco humanitario? Y nuestro ejército, nuestro glorioso ejército, tuvo que sacar a la señora en brazos, que estaba enferma y necesitaba asistencia. Así que, un llamado al gobierno nacional, para que vaya al Bajo Cauca, al ministro de la Defensa, a la ministra de Minas, al presidente de la República, para que esté en el Bajo Cauca y atienda el llamado de los mineros y de la zona, porque desafortunadamente lo denunció el gobernador de Antioquia. Hay manos criminales, hay bandidos infiltrados en el paro minero, desafortunadamente en el Bajo Cauca.